Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo poner y cómo quitar la cuadrilla de tu iPhone en la cámara. Después de la intro te explico cómo. Muchas personas aún no saben cómo desactivar o activar esta cuadrilla que es tan importante en el iPhone, incluso para sacar fotografías excelentemente bien. Yo te voy a enseñar cómo se hace. Simplemente debes entrar a la opción de ajustes. Luego de que entres a la opción de ajustes vas a buscar la opción que dice cámara. Luego de que entres ahí vas a verificar que hay una opción que dice cuadrilla. Al desactivarla simplemente se quita y al ponerla obviamente se activa para hacer excelente fotografía. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando la fotografía, cuando el objeto de la fotografía queda en uno de esos puntos o en la raya de que hace intersección con el cuadrito. Simplemente eso capta la atención de ese objeto directamente en el ojo. Es una regla que se llama regla de los tercios y tu foto creme va a quedar más bien que nunca. Inténtalo y luego me cuenta. Si te gustó el video por favor dale like y comenta y suscríbete si no lo has hecho porque aquí tengo mucho más contenido de tecnología especialmente para ti. No es la Barbie, tampoco la pantera rosa. José Miguel es un canal de Tano Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.